El ajedrez de Pérez Celedón es uno de los más importantes del país. Aquí siempre se obtienen medallas con los diferentes representantes que lleva la comitiva cantonal. Incluso se han obtenido medallas de oro y por tres años consecutivos se tiene el segundo lugar femenino a nivel nacional. Pero esos reconocimientos están amenazados por el fantasma de la política y lo difícil que es poner de acuerdo a las organizaciones para nombrar el Comité Cantonal de Deportes. A estas alturas del año aún no se sabe si en ajedrez se podrá participar en eliminatorias para Juegos Nacionales. Bueno, no, no. Hemos hecho una excelente participación cada año en Juegos Nacionales, tanto en San Carlos como en años anteriores. Hemos obtenido medallas de oro, medallas de plata y de bronce. Hemos quedado subcampeones en la rama femenina por tres años consecutivos. Ahorita nos estamos preparando, pero es toda una incógnita por este desorden que hay tanto en el Consejo Municipal, por esta que se nombra, que no se nombra, que hay presupuesto, que no hay presupuesto. Entonces estamos en la intemperie a ver si vamos a poder participar o no vamos a poder participar en esta eliminatoria de Juegos. Los ajedrecistas cantonales lo único que piden a las personas responsables es que se deje de lado cualquier disputa personal y se trabaje en conjunto por el bien del deporte cantonal y de los jóvenes, pues en este momento se entrena bajo la incógnita de saber si se podrá o no participar en Juegos Nacionales. ¿Quién es bueno y quién es malo? Dejar de lado las persecuciones que se están dando a nivel regional en el campo administrativo de la municipalidad. Entonces, dejarlos de lado de ciertas cosas y ver el porvenir y el bienestar de los chicos del ajedrez. Yo hablo por ajedrez, pero está acletismo, están todos los demás que están esperando a ver si hay presupuesto, a ver si estamos entrenando en vano o estamos entrenando de veras, de veras para algo. Pero es una lástima que gente que administra esta municipalidad, este consejo, no se pongan de acuerdo. Gente madura, gente profesional, que se dice, es muy fácil para que dejarlos de lado con ciertas cosas que quieren, ciertas personas ahí para no estar en ese... porque para mí es una lástima agarrar a un atleta y tenerlo en este vaivén y tenerlo vacilando. Afirman que es hora de dejar de lado las disputas personales y de frenar la persecución que iniciaron contra algunos miembros del actual Comité de Deportes. Hay una persecución continua de cierta gente que está metida en el Comité Cantonal de Deportes y yo no sé cuál es la situación. Y lo único que yo puedo decir que es que a mí, lo que a mí me da es vergüenza con los chicos. Igual yo, yo estoy entrenando a Noren y quiero seguir entrenando porque yo espero y tengo la fe que ellos van a ir a la eliminatoria a juegos a ver si participamos. Pero esto es ya de ponerse de acuerdo de la gente del Consejo Municipal, o sea, no es quién está ahí o quién va a quedar ni nada. Es hacer que todo sea cristalino, que no haya nada escondido y que todo sea a la luz pública. ¿Para qué? Para que haya un consejo, para que haya un nombramiento, un Comité Cantonal de Deportes para que se puedan trabajar en pro de los atletas de Pérez de León, no que aquel va a ser el que va a organizar o aquel no va a organizar. No, no, dejémoslos de cosas y veamos el futuro de Pérez de León en los Juegos Nacionales que ya se ha demostrado y tienen sumamente la tarjeta de las medallas que se han obtenido. Además, esperan que los nuevos regidores y el nuevo alcalde del Cantón vengan con una mentalidad muy diferente con respecto al deporte, pues en estos cinco años fue poco lo que se hizo por la juventud deportiva de Pérez de León. Con este nombramiento que viene, con la gente nueva, con el alcalde nuevo, ojalá que cambie y que se vea una visión diferente hacia el deporte, porque la verdad es que son los niños que sufren, son los niños los que están arrastrando el trauma este, que hay, que no hay, que si va a haber, que si no, que si hay plata, que no hay plata, que si vamos a participar. Y esto es definitivamente, esto es porque alguna gente que no se pone de acuerdo en el Consejo Municipal a probar las cosas como son y darle pie a esta fiesta deportiva, como usted puede ver, para estos 80 niños que están aquí, que están queriendo algún proceso para Juegos Nacionales, pero con esta traba que hay uno no sabe a veces ni qué decirles, ¿por qué? porque eso es como un trauma para uno y es una lástima, porque hay gente profesional que se dice y es muy fácil ponerlo de acuerdo y darle continuidad a todos estos procesos de todas las categorías del Comité Cantonal de Deportes. El ajedrez es de las disciplinas individuales que más medallas da al cantón generaleño.